Pues nos venimos a la subasta de todas las camionetas de Bimbo, chécate nada más, hay muchísimo material aquí, todas estas, como ves, cuáles son los precios de salida, hay de 25 mil pesos, 28 mil pesos, pues vamos a ver que logramos encontrar aquí, es la subasta de Bimbo, ahí está este saliendo, con motores 2.4, con Nissan, esta es gasolina y aquí ya serán diésel, ese es diésel, pues hay de todo, vamos a ver a cómo se van las camionetas, esto me pareció interesante, Estas son diésel, pues los motores diésel prometen, ¿no? Prometen los motores diésel de diásel, si aguantan, hay motores diésel, diésel, entonces vamos a ver a cómo se van esas camionetas, también hay motores a gasolina, vamos a ver a cómo se van. Estamos en el patio de la Bimbo. 78 mil pesos, 78 mil, 78 mil pesos, si no tengo más ofertas, vendida en 76 a la 16. Esta comenzó con 28 y se fue en 76. Lote número 2, lote número 2, es una Nissan de 21, 2005, y por esta unidad pido 28 mil pesos. Esto es para ustedes 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, tengo 50 al fondo, busco 52, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, tengo 74 en ausencia, busco 76, 76 mil pesos, 76 mil. Si no tengo más ofertas, si no tengo más ofertas, vendida en 74 a la ausencia, a la ausencia 308. Lote número 8, lote número 8, lote número 8, es una Nissan de 21, 2005, y por esta unidad pido 28 mil pesos. 28, 30, 30 mil pesos, ustedes pidan todos ustedes, 30 mil, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42, 44, 46, 48, 50, 52, tengo 50, busco 52, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, tengo 66, busco 68, 68, 68, 70, 72, tengo 70, busco 72, 72, 72, 72 en ausencia, 74 ahora, 74 mil pesos, 74 mil, 74, 74, 76, tengo 74 aquí, busco 76, 76 en ausencia, 78 ahora, tengo 76, busco 78, 78 mil pesos, 78 mil, si no tengo más ofertas, vendida en 76, a la ausencia 304. Bueno, pues ahí fuimos grabando, intentamos empezar a grabar un poquito de lo que fue la subasta de Bimbo, estas son las camionetas que se estaban subastando, tanto las Nissan, a gasolina, como las de diésel, y también algunas Estebanettes, también había Sprinter, pero nos pidieron dejar de grabar la ejecución de la subasta, no entiendo por qué, pero no hay problema, nos salimos, de todas maneras alcanzamos a registrar algunos datos importantes. Del listado, en el primer comentario les voy a dejar el listado de vehículos que estaban ahí, este, ofreciéndose, que de repente pues salen cosas interesantes, estas camionetas de este tipo de Nissan, en motor a gasolina, empezaron a costar alrededor de los 24 mil pesos, 25 mil pesos, marcado, manifestado, como precio de salida, Y se empezaron a ir a los 60, 65, 70, 72 mil pesos, eso nos da una idea hasta dónde se pueden ir los valores de este tipo de camionetas, estas camionetas son 2005, y trajeron una vida de batalla, pues como de los choferes, compañeros de trabajo de todos los días, no sufrieron un maltrato excesivo, Porque no anduvieron, bueno, quién sabe si anduvieron en terracería, a lo mejor sí, pero bueno, anduvieron por ahí trabajando, y este tipo de vehículos se subastaron hoy, de repente estos vehículos son apreciados por la gente que sigue dándoles una nueva vida, Hay que darles un poquito de mantenimiento, algunos sufrieron un daño considerable, hay que revisarlas antes, aquí sí te permiten revisar antes los vehículos, esas subastas se hacen alrededor de cada seis meses, hay una empresa que se dedica a organizar subastas, que es la que administra la venta completa, y estuvo interesante, estuvo interesante la ejecución de esta subasta. Tiembla Uber, tiembla Didi, porque viene la venganza de los taxistas, ¿sí? Ya hay una aplicación que incluye el servicio de los compañeros taxistas, ¿cómo estás viejón? Bien, 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 gracias. Pues bueno, fíjate que ahorita voy en un vehículo, en un vehículo tipo taxi, taxi de Guadalajara, con la nueva imagen de taxis de Guadalajara, y trae la aplicación, es este Easy Taxi o Cabify. Así es, Easy Taxi. Es el Leal, donde ellos ya tenían placas establecidas, poder levantar gente en la calle, pero que la gente estaba dedicándose mucho a utilizar las plataformas, es normal, es la evolución de la tecnología. ¿Dónde entonces ahora esta aplicación dice, oye, pues vamos a ponernos pilas, vamos a incluir a los taxistas, y los taxistas hoy por hoy se suman a la tecnología, aquí está ya la plataforma instalada, también está ahí en el taxímetro, tengo que decirles una cosa, este es un precio mucho mejor que el taxímetro. Pero ellos tienen más trabajo y a ellos les conviene mucho más. Con respecto al estado y todo lo que se hablaba de los compañeros taxistas de que, oye, este, discúlpame, pero mira, bien pepón el señor, bañado, resurado, bien perfilado, y el auto en impecables condiciones. ¿Este auto qué auto es? Un Versa. ¿Es un Versa qué año? 2018. 2018. Tenemos las mismas características de Uber y Didi, y no, no me están pagando ni Cabify, ni Uber, ni Didi en ninguno de mis videos. Pero la verdad es que me sentí muy cómodo al hecho de pedirlo, puedo pagar con tarjeta, puedo pagar en efectivo, y por lo menos en la zona metropolitana de Guadalajara, es una excelente opción, de la cual te voy a dejar aquí un código, para que recibas un excelente descuento, o beneficios como bonos, para que tú te puedas, este, bajar la aplicación, y caray, pruebes algo diferente, como es recibir el servicio de un taxista. La gran diferencia, ok, ahorita estamos utilizando la, la, el mapa, el GPS, y yo estoy viendo que vamos por la ruta más rápida, pero una de las grandes ventajas es el colmillo que traen los compañeros taxistas. ¿Cuántos años tienes de taxista? 15 años. 15 años, lo que nos da a entender que él ya trae un GPS integrado en la cabeza, él ya sabe las colonias, donde meterse, donde no meterse, y de repente, lo que no nos da la, la, la aplicación de la ubicación, por ejemplo, si yo te dijera, los mejores tacos, de inmediato, nos vamos. Avenida La Paz. En Avenida La Paz, los tacos de pescado, nos vamos. Ay, papá, eso, eso vale oro molido. Además, de alguna manera, muchos compañeros de otras plataformas, porque traen carro fifí, carro pepón, dicen, no, discúlpame, yo tengo limitaciones, los señores taxistas, los compañeros taxistas, son bien entrones, y no le sacan ni a la lluvia, ni al bache, y son de, de, son guerreros. Así es que, mis respetos, mi reconocimiento a la labor que hacen todos los compañeros del volante, que de veras se fletan, andan todos los días, desde la madrugada, hasta muy tarde, y, por fortuna, en Jalisco, contamos con elementos de seguridad que nos dan la tranquilidad, de que vamos en un auto muy seguro, que es increíble, pero lo que se ufanaban las gentes de otras plataformas, eran de tener muchos, este, controles de seguridad. Ahora, para poder manejar un taxi con placas que cuestan una lana, pues, obviamente, que no subes a quien sea. Así es. Ese es uno de los elementos muy importantes. Entonces, ya sabes, esta es la plataforma de los compañeros taxistas aquí en Guadalajara. Bájala, aquí te voy a dejar la liga para que la descargues, y un código para que apliques y te den un descuento especial. Bueno, pues, quiero agradecer muchísimo. Ok, muchas gracias, pues. Y nos invitamos a que utilicen la plataforma, descuentos baratos. Ahí está, mucho buen sabor, mucho buen precio, y tiembla Uber, tiembla, tiembla Didi, porque llegó Cabify a Guadalajara. ¡Los vemos! 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 A ver, ¿no?